Seiza de Mustafa, hijo del sultán Suleyman y Mahidebram Hatun. ¿Mustafa realmente quería destronar a su padre? Seiza de Mustafa nació en el año de 1515. Gobernó Manisa, Amasia y Kounia. También fue señalado como posible sucesor de Suleyman. Fue ejecutado por orden de su padre en 1553. Lili Tula Flores nos escribió preguntando sobre si Mustafa tuvo tratos con el Senado de Venecia, a quien mandamos un cordial saludo. De acuerdo a varios historiadores como Colin Enver, Sandra Fernández, André Clot, entre otros, han escrito que Mustafa se escribía en ocasiones con Venecia, además mandó un mensajero, ellos le habían prometido su apoyo en caso de sucesión. Pero al parecer, muchos han confundido estos escritos afirmando lo que aún no se conoce. De acuerdo a los escritos de Fernández, aún no se sabe si se puede afirmar o no que estas cartas fueron escritas para destronar a su padre y de una vez por todas, tener más apoyo. Al fin de cuentas competía por el trono con muchos de sus medios hermanos o simplemente realizó este hecho para comenzar a hacer amistades en caso de que él fuera el próximo sultán. Tampoco se conoce si Suleyman alguna vez se enteró de la existencia de ellas. Fernández insiste en mencionar que estas cartas siempre se han mantenido en Venecia, así que para ella, la ejecución de Mustafa se debe a sucesos más allá de las cartas mencionadas. Aunque en sus acuerdos entre ellos, Venecia pedía a cambio de su apoyo los antiguos bastiones venecianos. Mustafa se había convertido en una amenaza para el gobierno de su padre. Tal vez, temía sufrir el mismo destino que su antecesor Vallesit II. Pero si quieren saber más detalles sobre la posible causa de la ejecución de este príncipe, no dejen de dar me gusta al video para saber si el tema es de su interés. Nos quedaremos también con la siguiente reflexión. ¿Puede ser que Hurren presionó para la ejecución de Mustafa y que Rustem la ayudó gracias a su posición como gran vizir? Pero eso lo sabremos si ustedes quieren conocer más del tema. Lo que sí se debe destacar es que todos los historiadores mencionados concuerdan en que Suleyman estaba seguro de esta ejecución. Y que con esas cartas, aún no se puede establecer si con ellas se buscaba un verdadero movimiento para que este seisade ocupara el trono de manera forzosa. La historia no se escribe sólo con una fuente histórica, se necesita de una metodología para establecer las posibles hipótesis. La última vez que el mensajero de Mustafa se reunió en Venecia, no obtuvo respuesta, porque fue realizada en el momento de su ejecución y por lo tanto, la respuesta se desconoce. Mustafa sólo quería establecer alianzas. Mustafa simplemente fue mal aconsejado y actuó sin pensar. ¿O Mustafa si buscaba la muerte de su padre el sultán Suleyman? Déjanos en comentarios tu opinión sobre este tema tan interesante.